Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una receta de libritos y cremonas. Una receta importante para la hora del mate, esa receta típica argentina que no puede faltar. Y vamos a arrancar. Vamos a hacer un amasijo y un empaste. No te asustes, no es nada difícil. Algo que en muy cortito tiempo lo podés hacer y podés estar disfrutando con unos mates. Vamos a agregar, en este caso, manteca, puede ser grasa, puede ser margarina. Vamos a agregar harina de malta, azúcar y sal. Eso es todo lo que va a llevar este amasijo. Vamos a usar un sobrecito de levadura Lebex, en polvo, y van a ser unos 10 gramos. Lo vamos a agregar, lo podemos agregar directamente acá sobre la harina, sobre un costado. Y lo vamos a empezar a hidratar. Vamos con el agua. Y ahora sí, empezamos a unir todos los ingredientes. Bueno, ya pasó el descanso del amasijo para la masa de cremonas y libritos. Así, fíjate cómo desarrolló bien esta masa, está bien levada. Vamos a pasar al hojaldrado. Vamos a desgasificarla. Ahí la estiramos bien. Y ya tenemos preparado un empaste con grasa y margarina. Vamos a empastar la masa, a repartir una parte de este empaste por toda la masa. Ahí va. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a dar una vuelta doble hoja al grado. Ahí. Y ahí. Y ahora simplemente vamos a volver a estirar. Y le vamos a volver a pasar otra capa. Vamos al medio y arriba. Ahí ya estamos listos para empezar a armar esta cremona y estos libritos. Vamos a bajar la masa muy de a poquito. Si vos ves que en el caso que se te empieza a achicar la masa, deja descansar unos 5, 10 minutos más y va a estar hoy estirando. Yo de esta manera la voy estirando de a poquito. Es algo muy, pero muy sencillo. Ahí ya tenemos la masa estirada. Fíjate que no es una masa demasiado fina, ¿sí? Vamos a cortar los bordes. Y vamos a hacer lo siguiente. Acá en el medio corto. Separo en dos bandas. Con el empaste que te quedó, vas a pasarlo. Vas a cerrar a la mitad. Y para cortar libritos, vas a ir cortando totalmente la masa. Con un tenedor, lo vas a pinchar. Y lo vamos a ir colocando en una placa. Directamente ahora ya la llevas al horno. Pasamos ahí. Y este, para hacer la cremona, no cortamos totalmente. Ahí va. Como si fuera una corona. Formamos el círculo y ahí lo ponemos a la placa. Esto va a ir a un horno, 200 grados aproximadamente, al principio. Unos 10 minutos. Y después, bajar un poquito la temperatura para que se seque un poco. Y lo vas a dejar otros 10 minutos más. Cuando sale el horno, están listos para degustar unos ricos mates.